¿Qué son y cómo se conforman las comisiones de la Asamblea Legislativa? Cada uno de los siete jefes de fracción debe presentar a la presidencia del Congreso una propuesta con las comisiones que su partido tiene interés en integrar. Hay cuatro tipos de comisiones. Comisiones de potestad legislativa plena. Este tipo de comisiones tienen facultad de aprobar leyes, por eso se les conoce como mini-plenarios. Están conformadas por 19 diputados. Comisiones permanentes ordinarias. En total son seis y de ellas se pueden destacar las de gobierno y administración, asuntos hacendarios y las de asuntos jurídicos. Comisiones permanentes especiales. Son 15 en total. Las más importantes son la de derechos humanos, la de nombramientos y la de ingreso y gasto público. Su conformación varía entre tres y nueve diputados. Comisiones especiales. Son nombradas por el Congreso para estudiar asuntos específicos. Pueden tener tres, cinco, siete o nueve diputados, según lo determine el plenario.